... Milqué, con el trámite Solcán 130-2015, compuesta de una cuadrícula, la misma fue suspendida el 15 de mayo, en razón de que la mayoría de los miembros de la citada comunidad de Tancatancano se encontraban presentes. La razón por la cual el secretario general había solicitado una suspensión. La suspensión se fue señalada para el día 24 de mayo del 2017 a horas 10.30, razón por la cual la suscrita autoridad, acompañada de la licenciada Mariana María Ligusta Cruz, técnico en observación y acompañamiento y supervisión de la CIDRE de La Paz, nos constituimos en el lugar, llegando a horas 10 y media. Sin embargo, se evidenció de que los miembros de la comunidad no se encontraban presentes, y por razón por la cual, y a fin de no vulnerar ningún derecho, entonces se dio una tolerancia de media hora a ver si los mismos puedan llegar al lugar. Sin embargo, transcurrido ya la media hora, se puede verificar de que los miembros de la comunidad no se encuentran presentes, no piensan venir, ni tampoco sus autoridades. Desde ese entendido, nosotros no podemos suspender la presente reunión, ya que ya existía una anterior suspensión, entonces estamos instalando la tercera reunión, estamos reanudando la tercera reunión, y al mismo tiempo, dado que no se encuentran presentes los miembros de la comunidad, entonces, le doy la palabra, se le concede la palabra al señor Martín López Cosme, para que nos señale, digamos, tal vez las razones por las cuales la comunidad no puede venir. Muy bien, doctor, licenciado del órgano electoral. Es la verdad que el doctor dice, ¿no? Y anteriormente, estaba presenta aquí en fecha 15 de mayo, en lo cual el Filtromalto de la comunidad Tancatanca pidió una posteriación para esta fecha 24 de mayo. No sé cuál será la razón de que, no sé, parece que... Y ayer, ¿no? Y me encontré personalmente con el Filtromalto de la comunidad y me dije, ¿no? Y no he llevado un informe. Tenía que llevar un informe allá a las oficinas de Rajam, ¿no? Y tal vez podía haber una posteriación, pero nadie ha llevado ese informe, y de esa razón ya estaba programado para esta fecha. Entonces, claro, de esa razón, y el mágico pedía una posteriación para las vacaciones, vacaciones invernales para más o menos julio, pero según la que la autoridad de Rajam no le dio eso, ¿no? Y más o menos tenía un término de 7 o 10 hábiles. Nada más sería, ¿no?